¡Ouah! ¡Ouah! Y va a ser duro, porque como te digo, no es solo, digamos, la inercia inflacionaria, sino toda la inflación que estaba metida abajo de la alfombra. Este control de precios que, como sabemos, no funciona nunca, el rezago de la política monetaria. Van a ser meses de inflación dura, o sea, difícil. Todas las medidas que estamos tomando, ¿sí?, van a ser para revertir ese proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que la inflación va a tender a ceder y que las cosas se van a encaminar. Es la primera vez que, digamos, que de alguna manera va a tener sentido el esfuerzo que están haciendo. Yo creo que la gente siente que ha hecho esfuerzo durante décadas y todo el tiempo caemos en estas crisis recurrentes. Jamás resolvemos el problema. Siempre queremos atacar las consecuencias y echarle la culpa a las consecuencias, porque a la política le conviene seguir gastando. La prioridad es ir a déficit cero. El llegar a déficit cero es creíble. El presidente, digamos, el encargo que me hizo fue no se negocia el déficit. Vamos a déficit cero y hay que tener en cuenta a los más necesitados. Va a haber un periodo duro y el contrato nuestro es decir la verdad, es decir la verdad, por lo tanto no vamos a ocultar esto. Pero ese momento duro, como digo, no es producto de las medidas que hemos tomado y las que vamos a seguir tomando. Es producto de todos los desmanejos que se han hecho en los últimos años. Y todas las medidas que estamos tomando, quédense tranquilos, que nos van a llevar al camino correcto. ¿Por qué? Porque han funcionado en todos lados del mundo. La única razón por la que acá no hemos funcionado es porque nunca hemos tomado las medidas correctas. Los planes de potenciar se congelan a hoy, o sea, no los estamos eliminando, ni mucho menos. Lo que estamos diciendo a las provincias es no tenemos plata, es la realidad. Mucho menos tiene plata la nación. Yo siempre lo digo, soy el soldado cabral de Javier. Javier durante la campaña hizo algo justo, que es decir, lo que iba a hacer y por eso se lo votó. Ahora en diputados tenemos que levantar la mano y votar. Son muy poquitos, ¿no? Hemos 38. Mirá lo que hicieron dos. Si dos hicieron todo lo que hicieron, imagínate 38. Más los senadores. ¿Cuál va a ser tu rol? ¿A qué te querés dedicar? Como diputada. ¿A qué te querés dedicarte a algo? Sí, o no sé, a la negociación política, a presentar proyectos, a trabajar determinadas temáticas. Todos vamos a presentar proyectos, pero hoy tenemos algo que es apremiante, que es la economía. ¿Vos querés ser notera de crónica? Es un sueño de violencia. ¿Por qué? Porque sé que los noteros manejan la información de primera mano del crónico. No comulgo para nada con la hipocresía de Cristina, porque ella en su momento fue menemista, pero no puedo negar que sea una mujer poderosa. Digo, hey, es una mujer fuerte. Javier entró, él no es muy protocolar, fue, la saludó, Alberto le puso la onda presidencial y después se fue a hablar con personal, o si mal no me equivoco, que dijeron, che, ¿qué hacés? Bueno, le salió así. Y yo a Cristina la vi digna, entregando el mando. Ahora, lo que la justicia determine, yo soy legislativo, yo no pertenezco al Poder Judicial, eso es otra cosa. Que el pueblo, la patria y Dios y las santas escrituras le demanden. Sé que afuera hubo altercados, pero de última, es un ser humano, si hizo un faciu, porque anda a saber qué le dijeron, qué sé yo. Pero también quiero mencionar y presentar que frente a estos eventos tan adverso, los argentinos siempre sacamos lo mejor de nosotros. Logramos siempre poner a prueba nuestra residencia y nuestra solidaridad. Por lo tanto, estoy perfectamente conectado entre ustedes cuando lograbo poder resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una linda canción con un defecto, con uno, dos, y es un cóter que no se mezcla solo. Es una linda canción con un defecto, con uno, dos, y es un cóter que no se mezcla solo. Primero esto, un poco de amor. Y segundo. Ya, perfecto. Pero estamos hechos para esto, para sufrir. Nacimos para sufrir. Vamos a sufrir toda la vida, pero esto no me lo voy a olvidar más. Es un golpe muy duro para todos. Confíe que este grupo no lo va a dejar tirado. ¿Te cansás de ver esto? No. Nada. ¿Charlie? No, no. ¿Lo podés ver dos veces? Fui a ver muchachos. Argentina por mi país, selección. Tengo palabras de agradecimiento a todos los más jóvenes, porque gracias a ellos lo logramos. Argentina, mi corazón, te abrazo. De la horta suerte, desde esta vez, desde toda Argentina. Hoy un año de esto. Un año. También comunicamos que comenzaremos a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales. Otra vez lo teníamos controlado. Dos tiros de mierda de vuelta y nos empatan en el partido. Marcin, vos que sos el más futbolero. Un equipo le gana a un gran jugador en la final, ¿no? Porque Mbappé metió tres goles. Un partido, mira esta, mira esta. ¡Oh! Mbappé arranca en los finales. Va Paulo, va Rivala. ¡Gol! ¡Argentino! ¡Chaminé, afuera! Va Montiel. Va Gonzalo. Gana Argentina 3 a 2. ¡Va Montiel! ¡Gol! 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 Va a levantar la Copa Argentina después de 36 años. ¡Somos campeones del mundo! ¡Gol! 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 Si no se sufre, no vale. Y hoy había que sufrir un poco más. No pudo haber un mundial que haya soñado tanto como este. No, no tengo palabras. Y lo que vimos hoy, esa pasión y esa unión, ojalá que haya servido de ejemplo para poder mantenerlo en el futuro y darnos cuenta que cuando estamos juntos somos mejores. Es un momento histórico para nosotros, para nuestro país, para estos chicos y para todo lo que quieran jugar para la selección argentina, que creo que es la clave de todo. Que todo el día que quieran jugar, hagan esto que hicieron ellos hoy. ¡Son 76 años! ¡No, qué lindo! ¡Un partido perfecto! Es a las marchas. Es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones. Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra. Tengan la tranquilidad de que vamos a acompañar en esta difícil situación que nos dejó el gobierno que se acaba de ir. Por eso decidimos duplicar la Asignación Universal por Hijo y aumentar un 50% la tarjeta alimentar. Estamos trabajando para que todos los ciudadanos podamos recuperar la dignidad del trabajo, la autonomía y por ende la libertad. Fuerte. Vamos a trabajar también en una ley similar a la ley norteamericana que se llama ley rico. que hace que cuando uno sabe perfectamente que un miembro de una organización tiene una pertenencia a esa organización, ese delito también recae sobre los miembros de toda la organización. Porque si vamos uno por uno como si fueran hormigas, el hormiguero sigue ahí. Y eso es una definición fundamental, una ley que presentaremos a corto plazo que va a ser de nivel nacional para poder combatir a las bandas en su totalidad y que no queden miembros sueltos, que después se manejan los sueltos afuera desde las cárceles. Fuerte, fuerte Petovelo. A ver, cerramos con un poco de amor francés. Qué bueno. Qué grande el idioma. Un poco de amor francés. Un año se cumple hoy del campeonato mundial. ¿Qué, Martín? Hace un año, la final la vi en este canal. ¿Estamos en el estudio 1? Estábamos al aire con Edu Bataglia haciendo el domingo. ¿Sabes lo que me pasó? Estaba con... Tienes razón. Estábamos con Ariel Pirosanto. Sí. Uno al lado del otro, viendo la final. Vos sabés que tuve un par de días que no me acordaba de cómo se había dado el resultado del partido. ¿Quién iba ganando 1-0? Los goles. 1-1. El orden de los goles. Y de la tensión, no me acordaba. Después con el tiempo, sí, obviamente. Y después viendo tantas veces. Pero me acuerdo de la tensión de ese día que me hizo perder... Si te lo pregunto ahora, no te lo acordás. Yo no me lo acuerdo. No, sí, hoy sí. Hoy te lo acordé. Hoy lo volví a ver. Martín es el más futbolero de todos nosotros. Porque Esteban es del pincha. Y vos sos de un... Independiente. Los dos independientes, bueno. Son los más futboleros. Sí. Y otra cosa. Viste que van apareciendo con estos nuevos. Yo hoy no lo sabía. Hoy aparecieron videos de Scaloni. El penal definitivo lo hace Montiel. Sí. Montiel es quien hace el penal a favor de Francia. Claro. Para el 3-3. La mano esa que le pega en el codo. La mano que le pega en el codo. Sí. Y hoy son videos donde Scaloni dos veces le pregunta antes de la tanda de penales. ¿Estás bien? ¿Estás seguro? ¿Querés patearlo? Claro. Y usted decía, sí, sí, quiero patearlo. Vos decís por la carga que podía tener Montiel. Porque después Montiel contó que se había quedado con esa carga. Claro. De sentirse el responsable de haber hecho el penal. Lo mismo Messi que después del partido contó que se sintió responsable del empate de Mbappé del 2-2. Porque pierde la pelota. Porque él es el que pierde la pelota. Sí, pero la pierde cinco jugadas antes en la mitad de cancha. En la mitad de cancha y todo lo demás. Pero bueno, seguramente como jugador tenés que tener que sacar a decir, che, si la perdemos por mí. Me acuerdo perfectamente, nervios. Yo soy fútbol, a mí me gusta todo el fútbol, no soy hincha de boca, pero me gusta ver todo el fútbol. Años que no sufría tanto con un partido. Carlito, ¿cuál es tu recuerdo de ese día? Mi recuerdo de estar muy estresado todo el día. Tengo dos chicos chiquitos y mi gran angustia era que no sean campeones. Claro. Puede ser que yo tenga dos campeonatos, tengo 55 años, tenga dos campeonatos y mis hijos ninguno. Y que crezcan, porque además era este o nunca. ¿El miedo era de tus hijos o era tuyo? No, amigos, son chiquitos. Ayer fuimos, que se los recomiendo, a ver muchachos. Fui. Y gritar los goles adentro del cine. Fantástico. Y pensar que no ganamos la final por ahí. ¿Fuiste con la camiseta de Argentina? Vos no, ¿cuántos sabías? Los chicos. ¿Los chicos con la camiseta de Argentina? Sí, sí, sí. Era raro, parecía un poco, ¿viste Barbie? Que iban las chicas vestidas de rosa o vestidas de Barbie en la película. Bueno, acá yo fui al cine ayer, todos con la camiseta de Argentina. Creo que le pasó algo más a los chicos que a los grandes con esta selección. Sí. Mucho más, mucho más. ¿Por qué decís? Porque había como en los más chicos una cosa, una necesidad, unas ganas de Messi, del Dibu Martínez, de Di María. Lo que despertó esta selección en los más chicos. En la final, yo estaba acá y mi hija, que la hice fanática del fútbol. Y de Independiente. Poco por Independiente y por todo esto. Mi mujer me escribe y cuando empata Francia me dice Roma se puso a llorar. Pobre. Vos decís. Mirá vos cómo lo vivís. Y la culpa es nuestra. Y la culpa es nuestra de todo esto. Me parece que los chicos lo vivieron con mucha más alegría que todos lo vivimos. Pero como dice Franchella, somos argentinos y para esto hay que sufrir. Para esto hay que sufrir. Completamente. Tus hijos son chicos, tus nenas también son chicas. Sí, sí, son chicas. Mi hijo, Juan Manuel, ya vio, ya perdió una Copa del Mundo, la final, ya perdió. Y me acuerdo cuando perdió en el 2000, ayúdame con los años, yo soy malo por eso. Brasil, 2014. 2014. 2014. Por mi hijo, de que no lo podía ver campeón. Pero esta selección se llevó todo puesto. Sí. Ahora vos fíjate qué caprichoso es ese fútbol, ¿no? Porque esta atajada del Dibu, si no la atajaba el Dibu, perdíamos. Yo ayer la vi en el cine. Y por penales podríamos haber perdido, como por penales se puede perder y se puede ganar. Sí, pero es un partido que tendríamos que haber ganado. Totalmente, ninguna duda. A ver si es una cuestión de merecimiento. ¿Fue el partido que más superior fue la Argentina contra un rival? Croacia. Contra Croacia fue todavía superior. Bueno, pero el segundo fue contra Francia en la final. Sí, sí. Perdón a toda la gente que se está viendo. Perdón, ¿es esto o contar el ajuste? Claro. Hablamos de esto, desviemos la información. Tal vez fue una final despareja en términos de rendimiento de los... Completamente. El resultado, te voy a decir, el resultado no, porque además Francia tiene un monstruo como Mbappé. Cosas que no me contaba. Francia cambia el equipo en el medio del partido. Antes de que termine el primer tiempo. Antes de que termine, saca dos y después lo saca a Griezmann. Sí, lo saca a Griezmann. Lo saca a Giroud. A Giroud, el delantero, el centro delantero. Y entre un jugador que tuvo mucha... Coman. 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 Que fue muy importante también. Bueno, perdón a toda la gente, nos está viendo un año de este, como dice el grafo, un año de la gloria. No, no soy Esteban Trebuch. Deseamos que se recupere pronto. Seguramente mañana va a estar con nosotros. Sufrió mucho este año esta celebración de la selección argentina. Ustedes saben que Esteban primero está en la selección argentina y después el pincha. Es exactamente al revés. Diría que en casi todos, ¿eh? Bueno. ¿Vos no? ¿Vos no? Yo soy más de la selección. Bueno, pero... Una semana arranca, una semana muy, muy importante. Muchísima información tenemos para contar. Carlitos Burgueño nos va a dar algunos detalles también desde el punto de vista de la economía. Pero uno de los puntos más importantes, hoy Sandra Petovelo habló, la ministra de Capital Humano, diciendo bien claro, repitiendo lo que dijo Javier Milley, quien corta la calle no va a cobrar el plan. Se pone a prueba, recuerdan ustedes, ¿no? Un nuevo aniversario del 19 y 20 de diciembre, aquellas fatídicas dos jornadas que le costó la vida a 39 personas por la represión de las fuerzas federales, vamos a decir, porque fue en todo el país. Y se pone a prueba esto, ¿no? Lo que decíamos, el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich, ¿qué es lo que va a pasar? Medidas económicas. Mañana también hay una reunión muy importante de Javier Milley con gobernadores. ¿Qué va a pasar? Tenemos información, me pasó un querido colega, un querido amigo, información muy importante que voy a estar contando ahora en un ratito. ¿Están los votos para los cambios que Milley quiere hacer? Mañana hay una reunión muy importante. ¿Va a ser algún tipo de moneda de intercambio entre lo que quiere Milley y lo que piden los gobernadores? Está Martín Tetás con nosotros en el piso. Permiso, chicos. ¿Qué haces Martín? Un gusto verte. ¿Qué haces? ¿Bien? Gracias, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Martín, te estuve leyendo, te seguí esta semana. Arranquemos por el principio. Hacemos un resumen, ¿cómo viste las medidas de Caputo anunciadas? Bueno, es muy difícil esta costumbre que tenemos de tratar de analizar la economía o la historia de manera compartimentada, como si hubiera empezado el 10 de diciembre. Es un continuo, ¿no? Es un continuo. Entonces, muchas de las cosas que están pasando hoy se explican por lo que pasó en el año anterior, en los meses anteriores. En ese contexto de atraso cambiario, tarifario, muchas alternativas el gobierno no tenía. ¿No hay alternativa, como dijo Milley? Como dijo además el propio Rubinstein, que era el viceministro de Massa, dijo nosotros hubiéramos hecho más o menos lo mismo. Digamos, la cuestión cambiaria y tarifaria no veo muchas alternativas. Lo que me preocupa es que no veo un plan de estabilización. Obviamente había que corregir precios relativos, obviamente detonaron el famoso problema de los Lelix, lo partieron al medio porque lo licuaron. Imaginate que, para que la gente lo entienda, digamos, las Lelix es una suerte de plan de inflación en cuotas que te hacía el gobierno anterior y este gobierno es sencillamente lo que dijo al contado. La inflación directamente y además la licuó en términos de dólares, que es la contrapartida que tiene el Banco Central, la licuó a la mitad. Entonces, me parece que eso, mal que bien, uno puede opinar después de coma más, coma menos, pero era lo que uno esperaba que el gobierno hiciera. Lo que sí me preocupa mucho, insisto, no veo plan de estabilización y cuando vos corregís precios relativos sin un plan de estabilización tenés mucha más inflación. Sí. Mucha más inflación. Porque, acordate del año 2002, hubo una corrección de precios relativos brutal cuando salimos de la convertibilidad. Sí, completamente. El dólar que estaba a uno se fue a cuatro, ¿no? Sí. Más o menos como si ahora de 400 se hubiera ido a 1.600, ¿no? O sea, muy, muy grande para que lo entendamos. Sin embargo, solamente aumentaron los precios de lo que los economistas llamamos bienes transables, que qué son. Y, por ejemplo, las cosas que vos podés subir a un barco, esencialmente alimentos, bueno, obviamente todos los bienes durables. Ahora el problema es que está aguantando todo. Entonces, ahora el problema es que como no hay un plan antiinflacionario y como vos estás haciendo esta corrección sin anunciar un plan antiinflacionario, todo el mundo se cubre. Y cuando vos... O sea, el que te lustra los zapatos, que te cobraba el 2 lucas para lustrarte los zapatos, ahora te dice, mirá, ahora te cobro, por la duda, 3.500. 3.500, sí. Pero cuando vos hablás de plan inflacionario, porque yo te escuché y dijiste, se quedó corto, se quedaron cortos. Así es. ¿A qué le llamás vos a quedarse corto y qué es un plan para estabilizar la economía? ¿Reforma tributaria, reforma laboral? Bueno, justamente, se quedaron cortos porque no acompañaron el programa. No me refiero a que se quedaron cortos con que el dólar tenía que ir a 1.200 en vez de a 800. No, me refiero a que se quedaron cortos en que no acompañaron el programa con un programa de estabilización, con un orden, mostrarle a la sociedad un programa económico. Mirá, si allá vamos, lo que vamos a hacer los próximos días es esto, esto y esto para noquear a la inflación. Entonces, todo el mundo está, a la buena de Dios, tratando de ver si la inflación para, porque sí, porque la verdad el gobierno no está haciendo nada para que pare la inflación y lo está comunicando. Entonces, concretamente, ¿qué esperábamos nosotros? Un plan de estabilización. Por ejemplo, te pongo dos ejemplos. Para la gente que nos escucha, hubo dos en los últimos cuantos años. La única manera de hacerlo de manera exitosa es hacerlo así. Es anunciar un programa de tal shock que vos digas que cambiaron completamente la regla de juego. Si no, la sensación que da es que vos tenés un alcohólico que supuestamente estás tratando de sacar de una situación dramática, que ya está por entrar a una internación. Y el alcohólico dice, bueno, en vez de empezar a tomar a las 10 de la mañana, voy a hacer un compromiso y empezar a tomar a las 12. Mejor, por supuesto, ¿no? Pero no está el shock, no está el cambio radical que vos digas, bueno, acá cambió la cosa, cambiaron las reglas, ¿entendés? Sí, claro. Una de las grandes discusiones, y mañana va a haber una reunión muy importante de Miley con los gobernadores, es distribución de dinero a las provincias, reforma laboral, que es un tema que quedó todavía pendiente. ¿Cómo va a ser en el Congreso de la Nación esa discusión? Mirá, respecto a reforma laboral, hay muchos proyectos presentados, yo presenté uno hace 15 días atrás, sin ir más lejos, para eliminar, desconectar las multas de los problemas de registración que han generado la industria del juicio laboral con valores exorbitantes. Vos antes tenías una regla de oro que hay que recuperar en Argentina, que era la regla de oro que te decía, por cada año trabajado, un sueldo de indemnización. Eso se rompió en Argentina, lo tenemos que recuperar si queremos recuperar el mercado de trabajo. Hacia ahí cualquier propuesta de Miley va a ser bienvenida y se van a discutir las comas, se van a sumar la discusión todos los otros proyectos que están dando vueltas, pero hay una convicción de todos los sectores políticos que hay que ir a unas nuevas reglas laborales, sobre todo para las pymes de Argentina. Ya le abro a la mesa y sobre todo a Carlitos Burguenio. Ahora, la cuestión de gobernadores, la cuestión de gobernadores es un poco más compleja porque depende de algo que en principio el Congreso no es un problema de los gobernadores. A mí, yo escucho algunas cosas, versiones de que habría intenciones de reponer algunos impuestos, de que habría versiones de que el Presidente tenga alguna facultad extraordinaria para poder... Yo quiero adelantar algunas cosas, digamos. Nosotros tenemos un compromiso de no aumentar impuestos con nuestros ciudadanos. Nosotros tenemos un compromiso con la Constitución de no darle ninguna facultad delegada al Presidente. ¿La van a pedir? Entonces, las negociaciones que el Presidente tenga, si el Presidente tiene negociaciones con los gobernadores, se van a tener que hacer cargo los gobernadores. Del desastre que hicieron con el impuesto a las ganancias, ahora que escucho a algunos que van con la escupidera, después de que nosotros lo dijimos. Completamente. Porque nosotros fuimos muy claros. Quienes aplaudieron en su momento y están pidiendo que lo vuelvan a pedir. Era un acto irresponsable, nosotros lo dijimos claramente, era demagógico, pagamos un costo político por decirlo, pero lo dijimos, votamos en contra del populismo. Y dijimos lo que iba a pasar con la inflación, dijimos que eso era la explosión de la inflación después que está pasando ahora, digamos. Más claro no lo podíamos haber anunciado. Entonces, que ahora vengan alegremente algunos gobernadores o incluso el Presidente, diciendo, bueno, reponemos el impuesto a las ganancias, háganse cargo ustedes. Clarísimo. Carlos, por favor. Parto de ahí. ¿Crees que tiene los votos el gobierno para cambiar ganancias? Sí, la misma mayoría que votó poner ganancias, eliminar ganancias para la cuarta categoría, ahora está dispuesta a votar distinto, seguramente van a tener los votos, ¿sí? O sea, ¿eso sería justicialismo, algunos partidos provinciales? Los que metieron la pata, Carlos, los que metieron la pata de manera irresponsable, fueron demagogos para ganar una elección. Si ahora tienen un problema en las provincias, sobre todo los gobernadores, lo voy a decir en castellano, los gobernadores, que no sé qué tipo de acuerdo tenían con masa, pero evidentemente tenían algún tipo de acuerdo con masa. Ahora que no lo tienen a masa, están preocupados, si quieren ir marcha atrás, háganse cargo. ¿Y los gobernadores de Juntos por el Cambio? La mayoría de los gobernadores de Juntos por el Cambio son nuevos, que están entrando en el cargo ahora. Supongo que no sé qué posición van a tener de manera, con los senadores de cada una de sus provincias. Lo que te adelanto es que en la Cámara de Diputados yo espero que si hay una voluntad de dar marcha atrás, alguien se tiene que hacer cargo de esto. Alguien tiene que dar la cara. Los que hicieron votar al Congreso para derogar este impuesto, ahora tienen que darle la cara a la gente, porque la clase media no da más en Argentina. Entonces, si ahora la explicación es que el ajuste lo va a pagar la clase media en Argentina, yo quiero que se lo digan. Yo no se lo voy a decir. Dos cosas más sobre este punto. El primero, ¿puede ser que al final termine más gente pagando ganancias? Según tengo entendido, por la información que me llega a mí, la propuesta de la presidencia y la propuesta de algunos gobernadores sería, todo potencial, porque no hay ningún proyecto ingresado todavía al Congreso, restablecer ganancias bastante más razonable de lo que había antes. O sea, la propuesta que queríamos hacer nosotros originariamente. Nosotros, cuando se discutió ganancias, lo que dijimos fue está mal que un portero pague 20% de ganancias al portero de una escuela. Es una barbaridad. El impuesto como estaba, estaba mal, porque enseguida te hacía pagar además una tasa demasiado alta. Había que corregirlo, claro que había que corregirlo. Pero no, lo borraron de la faz de la tierra porque era un acuerdo político para dejar afuera, junto por el cambio, el balotaje, para ganarnos en nuestro electorado. Perfecto. Los felicito. Japón, nos dejaron afuera y ahora están gobernando. Bueno, háganse cargo. ¿Y esta idea de aplicar un impuesto o coparticipar el impuesto al cheque y dejar ganancias como está? A mí me parece un error coparticipar un impuesto que tiene que ser eliminado. Porque eso dificulta luego la eliminación. Queda para siempre. Cuando vos tenés un impuesto que es muy distorsivo y vos te lo... Esto es como, mirá, Carlos, esto es como si a vos te roban la billetera, ¿no? Esto es como si a vos te roban la billetera. Y viene alguien en el canal y la encuentra. Entonces el que encuentra la billetera en el canal empieza a repartirla entre los que están acá. Vos le decís, pero pará. Lo que está mal es el robo de la billetera. Hay que devolvérsela, Carlitos, a la billetera. No hay que repartirse mejor la plata. El impuesto al cheque rompe la producción. Es un impuesto que genera su desarrollo en la Argentina y es un impuesto que hay que eliminar. Ok, entiendo, no se puede eliminar ahora. Hay restricciones fiscales. Lo entiendo, soy una persona responsable. Soy economista, además, así que entiendo la restricción presupuestaria. Pero no lo cimentemos, no le pongamos hormigón armado a la base del impuesto que tenemos que eliminar, ¿me entendés? Porque si nosotros lo hacemos coparticipable, no lo vamos a eliminar nunca más. Porque entonces los gobernadores van a tener después una razón más para no votar o para que sus senadores voten en contra de la eliminación del impuesto. Martín, vuelvo a impuesto a las ganancias. Entiendo que ustedes van a votar en contra del proyecto. Primero, es importante ver el proyecto. No se puede adelantar una posición sobre un proyecto que todavía no hemos visto. Y tampoco hemos discutido nosotros a nivel del bloque como para que yo pueda hablar en el nombre del bloque radical. Lo que yo te estoy anticipando es en líneas generales que hay un problema con ese impuesto. Nosotros tenemos un problema. Primero, dijimos en su momento que era un error eliminarlo. Entonces, si ahora va a volver marcha atrás el presidente de la Nación, después de lo que dijo en el Congreso en esa sesión, yo denuncié públicamente que había un acuerdo con Massa para la eliminación de ese impuesto y que el acuerdo implicaba otra serie de cosas para dejar afuera juntos por el cambio del balotaje. Se parecía gracioso, ¿no? Bueno, ahora parece que no se ríen más. Ahora parece que quieren volver con el impuesto. Si la respuesta es que es la clase media la que tiene que pagar el ajuste y el presidente de la Nación está dispuesto a decirlo públicamente y a pedirnos a nosotros como legisladores que lo acompañemos en esto, es una historia. Lo evaluaremos. Pero esta vivada de que va de costado, lo tiran los gobernadores de costado, no nos chupamos el dedo. Hay una entrevista, mirá, yo le tengo mucho aprecio al Ministro de Economía, lo respeto mucho profesionalmente, pero hay una entrevista en TN de hace una semana donde lo entrevista, Bonelli le pregunta y Alfano le preguntan expresamente por este tema y se ríe diciendo no, son los gobernadores, nosotros no. Bueno, muchachos, yo tengo 48, cumplo 49 años mañana y no me chupo el dedo. Así que... ¿Qué paga el costo político en mi ley? No es un problema de costo político, estamos acá para arreglar los problemas de la gente, pero nosotros no podemos permitir que nos tomen el pelo. Entonces, si hay alguien que llegó a la presidencia diciendo que los trabajadores no iban a pagar el ajuste y que lo iba a pagar la casta y ahora cambió de opinión, quiero que se lo diga a la gente. Entonces vamos a saber cómo actuar todos. Dale, dale. Te hago otro capítulo, tiene que ver también con los impuestos, retenciones. Primero, ¿tiene que pasar sí o sí por el Congreso? Y después, ¿cuál es la actitud? Vos sabés que está opinado ese tema, está opinado jurídicamente ese tema porque el propio Alberto Fernández en su momento extendió facultades que ya le habían caído. Se habían caído con el presupuesto, con su último presupuesto aprobado, se habían caído. Cuando nosotros dimos de baja el presupuesto del año 2022, ¿te acordás que se votó en contra? Y entonces una de las cosas que había en ese presupuesto 2022 era la extensión de facultades extraordinarias para que pudiera el presidente de la Nación establecer las retenciones. Esas facultades, yo entiendo, están caídas y hay toda una discusión jurídica respecto de si incluso pueden poner el nivel de retenciones que ponen. Pero se agarran de la mitad de la biblioteca que le permite efectivamente al Ejecutivo hacerlo y hacen lo mismo que hizo Macri en su momento, que es corregir las retenciones por decreto. O sea, si retenciones son o no un impuesto. Las retenciones son un impuesto, no hay ninguna duda, que son impuestos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico hay una discusión sobre si las retenciones son parte del Código Aduanero, si el Código Aduanero es parte de las facultades que se le dan al presidente de la Nación para afectar algunas de las directrices del Código Aduanero. Está opinado, por eso digo, ha terminado en la justicia, la justicia en general dio la razón sobre que son un impuesto y que tiene el Congreso la facultad de hacerlo, hay incluso jurisprudencia, pero hasta que nadie la tienta a esa jurisprudencia y nadie va contra la justicia. Y suponete que tiene que pasar por el Congreso. Los niveles que propone el gobierno, 33% para la soja y derivados, 17,5% para el resto, pero dejar algunos productos de economías regionales afuera, otros no. Déjame que te explique esto bien claro. Los impuestos a las exportaciones generan que a la Argentina se quede sin dólares. Argentina tiene un problema hace 70 años, hace 70 años, tuvo 15 crisis macroeconómicas severas en los últimos 75 años. Cada 5 años nos pasa lo que nos está pasando ahora, que la economía se queda sin dólares. Si vos tenés un problema que te faltan dólares, ¿cómo vas a ponerle impuestos a lo que te generan los dólares? Es una locura. Nosotros tendríamos que estudiar cómo hacemos para eliminar esos impuestos. No se puede ahora otra vez por las restricciones fiscales, yo lo entiendo, soy economista otra vez, diseñemos una hoja de ruta para eliminar los impuestos esos hacia adelante, no para ponerlo de vuelta, no para ponerlo más grande, no para extenderlos al resto de los bienes y servicios que no lo tienen. Digamos, yo soy contrario, se me parece uno de los peores impuestos. Claro, algún impuesto tenés que cobrar. Entonces, rediscutamos la estructura tributaria, cobremos los impuestos que tenemos que cobrar, los que son poco distorsivos, pero no tratemos de hacer coparticipales los que son distorsivos, de agrandar los que son los que generan la escasez de dólares, porque entonces no vamos a salir, vamos para otro lado. Martín, ahora te doy, Martín, ¿cuándo debería estar controlada la inflación? Si hubiera un plan de estabilización presentado ahora, sería inminente el control de la inflación, como te decía yo. Pero no le das ni siquiera el changüía que lo puedan presentar. Ojalá, sí, claro, eso espero. Realmente, si yo creyera... Pero no lo... Quiero creer, quiero creer que sí, que es inminente la presentación del plan de estabilización. Lo que yo advierto es que si vos corregís precios relativos, como los está corrigiendo el gobierno, sin el plan de estabilización acompañando, entonces lo que estás haciendo es arruinando todo el esfuerzo de corrección de precios relativos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estás corrigiendo con una inflación extraordinaria, eso lo saben todos los economistas del mundo. Para Martín... Es una opinión, lo sabe todo el mundo. Si haces la corrección de precios relativos sin el plan de estabilización... Sería inminente... Genera mucha más inflación. Espero que sea inminente el plan de estabilización y cuando se anuncie el plan de estabilización debería no quedarla la inflación. Ahora, Martín, pensando por ahí un poco mal, especulando, esto no es información, es especulación, ¿y no será que ayuda que haya un fogonazo inflacionario para licuar parte de los gastos y que te ayude para el déficit? ¿Sabés qué pasa? Hay muchos de los gastos que no son licuables porque la economía está prácticamente indexada. Mientras nosotros estamos conversando, por ejemplo, el sector de los bancarios, que siempre vos sabés que tienen un sector gremial... Cerraron la paritaria. Cerraron la paritaria de 40% para un mes. ¿Vos me entendés en la dinámica que entramos? Si vos entras en la dinámica del 40% de un mes y eso se generaliza, no es que yo estoy echándole la culpa a los trabajadores, no es culpa a los trabajadores, pero digo, si se generaliza que todo el mundo parte de la premisa de 40% de inflación y todo el mundo empieza a aumentar el costo al 40%, tenemos una hiper en Argentina. Estamos al borde de la cornisa de la hiperinflación. Pero yo preferiría que eso no se generalice, que eso no pase. Me parece muy arriesgado usar la inflación para resolver un problema. Es como que vos me digas que en un campo seco completo donde hace dos años que no llueve, vos estás usando un incendio para tratar de resolver un problema que no tenés una herbicida y entonces querés prender un fuego a ver si lo resolvés. Mirá, es un riesgo enorme porque te puede agarrar todo el campo y esto es exactamente lo que puede pasar en Argentina. Además, se licúa el efecto de cambio de precios relativos, se hace con una inflación muy grande, están subiendo los servicios. No están subiendo solamente, no es el 2002 que subieron solamente los bienes transables, están subiendo los bienes no transables como si fuera algo que se vende en el mercado de Chicago. Clarísimo. Martín, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Lamento que no hubiera estado Esteban. No, no hay problema. Hubiese hecho seguro una entrevista mejor. No, al contrario. Gracias, Esteban. Gracias, Martín, querido. Gracias por haber venido. O peor. O peor. O peor, o peor. Vamos a ver. El Trujollero, gracias. El Trujollero hace que estemos aquí todos los días. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarlo a Esteban, sobre todo, por supuesto. Está Florencia Arieto. Ya vamos a hablar con Flor. Gracias por estar. Gracias por venir. Vamos a hacer... Te escuché, Martín, cuando estaba el programa... Estabas con... Maxi, contaste que asumió Luis Juez. Hoy Luis Juez, senador del PRO, no solo senador, es el jefe del bloque del PRO en el Senado de la Nación, asumió como integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación. Tuvo una jura ante la Corte Suprema, muy protocolar. Sí. Un salón muy lindo ahí en el Palacio de Tribunales. Juez juró, ya es integrante del Consejo de la Magistratura, el miércoles va a tener su debut en el Consejo, es debut y despedida casi porque es el último plenario del año, así que va a ir a conocer las instalaciones y estar en el último plenario del Consejo de la Magistratura, un cargo que asume después de un año de pelea judicial. Claro. Esa fue una silla en el Consejo que durante un año se disputaron el kirchnerismo y el PRO. Por ahí lo recuerdan, lo cuento brevemente. En su momento se tenía que cubrir ese lugar, es la representación de la segunda minoría parlamentaria del Senado en el Consejo, el PRO reclamaba ese lugar y una noche el Frente de Todos dijo, bueno, vamos a dividir el bloque en dos y así nos quedamos con ese lugar. Clarísimo. Bueno, se generó toda una discusión jurídica respecto a eso, discusión que hace algunos días la Corte... Nada, así hace poquito. Sí, hace 10, 11 días la Corte con un fallo judicial Sanjo dijo le corresponde a Luis Juez así que hoy Luis Juez asumió. Yo te diría dos datos políticos de esto. A ver. El primero, en una jura, por supuesto, en la jura están invitados todos los integrantes del Consejo de la Magistratura, es un momento de protocolar, fueron muchos integrantes del Consejo de la Magistratura de representaciones diversas, los únicos que no estaban eran los del kirchnerismo, ninguno de los cinco representantes del kirchnerismo estuvieron en la jura hoy de Luis Juez y estuvo un funcionario del gobierno de la nación. Perdona, sorprende que no haya estado nadie del kirchnerismo. Yo creo que no, ¿por qué? Primero porque era un lugar que el kirchnerismo estaba disputando, el kirchnerismo iba a tener que estar frente a la Corte Suprema con la que también tiene una disputa desde hace, yo te diría, desde que asumió Alberto Fernández principalmente con el juicio con Cristina Kirchner por un montón de temas, por un montón de temas que seguramente lo van a seguir teniendo y además porque yo creo que el kirchnerismo lo que está olfateando que se viene en el Consejo de la Magistratura es que van a tratar de dejarlos a un costado y que todas las negociaciones sean con el resto de los bloques y que haya un acuerdo ahí. Si eso se logra juntos por el cambio, el gobierno, los jueces y algunos otros sectores van a tener los votos para probar todo lo que necesitan sin la necesidad de contar con los votos del kirchnerismo. Hay que verlo, esto es largo, hay muchas más piezas en juego, pero en principio yo creo que todo se encamina a tratar por lo menos de algunos sectores del Consejo de ir hacia ese lado. En un ratito me contás el primer chispazo que tiene la justicia con Javier Milei. Sí. Carlos, tenés mucha información de economía. ¿Vamos con Florencia primero? Por favor. Hola Florencia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, gracias por estar. Al contrario. Lo mismo que le dije a Martín, perdón que no soy Esteban. No, por favor. Vamos a intentar hacer lo mejor posible. Por favor, claro que sí. Florencia, arrancamos con el programa, lo contábamos al principio, es una semana más caliente por primera vez se siente el pulso entre la calle y el gobierno nacional. Se pone a prueba el protocolo, se cumple un nuevo aniversario del 19 y 20 de diciembre, los muertos en todo el país. ¿Qué crees que va a pasar y qué crees que debería pasar? Lo que nosotros, lo que debería pasar me parece es que puede haber una manifestación sin ninguna connotación negativa y que esa manifestación tenga ciertas reglas que es como hace cualquier manifestación en todo el mundo y que esas reglas digamos el acuerdo sería con el gobierno de la ciudad que es donde se haría y que se cumplan y que se puedan manifestar y puedan hacer su acto y puedan decir lo que quieran decir y que el gobierno cuide que los que quieren transitar transiten y no se querían ir del Congreso creo a Plaza de Mayo algo así en ese caminar seguramente no podrán pasar autos pero se les avisará que por un tiempo determinado mientras que se traslada de un lado al otro deberíamos poder convivir así. Ahora tenemos enfrente digamos gente que en principio digamos y siempre uno tiene viste que cada día es una nueva oportunidad quizás si empezamos a aprender que no podemos vivir así a los tiros toda la vida porque no vamos a ningún lado quizás los que quieren manifestar bueno por eso no sé y es posible que no o es posible que sí pero lo que intento yo manifestar o plantear públicamente es llamar a la reflexión quizás a quienes van a manifestar que pueden pudrirla que tienen todos los antecedentes para pensar que no quieren ni siquiera respetar un acuerdo ni manifestar sino buscar la desestabilización y el desgastar a un gobierno como hicieron con el gobierno otro gobierno que no era peronista y demás pero podemos dejar por un momento eso a un lado y decir che, mirá es una fecha simbólica para ustedes ustedes lo toman como una bandera agarren la bandera manifiesten y demuestren que se puede acordar y que ustedes pueden hacer reclamos y decir lo que quieran porque la libertad existe para eso para que uno diga lo que no o sea para que vos te banques hay que escuchar lo que no te gusta que te digan ahora eso es lo que debería o lo que yo aspiro a que en algún momento tenemos que lograr como país qué es lo que va a pasar no lo sabemos ese es el tema también ¿no? Florencia pero vos recién dijiste es representativa para ustedes 39 muertos hubo no, no pero en el sentido en el sentido de elegir a 5 días o 6 días de la asunción de un nuevo gobierno democráticamente mayoritariamente el 20 de diciembre del 2022 no marcharon clarísimo ahí te iba a preguntar me explico entonces digo lo simbólico es tomar lo que significó eso porque era un gobierno no peronista no kirchnerista que terminó en estado de sitio represión con el muerto y todo lo que ya sabemos que nadie quiere porque aparte yo siempre lo dije públicamente el error de De la Rúa fue haber declarado el estado de sitio con la gente en la calle completamente el estado de sitio se declara cuando vos suponés que puede pasar para que la gente no sale es como cuando vos perdiste la puerta de un estadio la tenés que entregar porque si vos haces cualquier cosa se hace una avalancha completamente en este programa lo dijiste entonces es una marcha para conmemorar esa fecha tan fatídica o es una marcha en contra de mi ley no, es una marcha en contra de mi ley es una marcha para generar desgaste y para pulsear a ver quién controla la calle entonces se encuentran por eso digo que estuvo bueno lo que pasó y que la ministra de Capital Humano salió a explicarle y hablarle a los que cobran el plan que son las personas que tienen una necesidad y por eso lo cobran a explicar esa parte como yo digo blanda que por ahí Patricia explicó solamente la parte dura que está bien porque es la ministra de seguridad pero yo también creo que la seguridad es prevención y que hay una parte blanda yo siempre digo vos podés venir a hablar de tener que bajar la pena y la imputabilidad de los menores porque sabemos los menores ahora el otro día mataron a un policía en la matanza y el policía antes de ser asesinado mató a un ladrón el ladrón quedó tirado y en esa banda de pibes chorro había un nenito de 8 años que decía no dejemos tirado al pibe ese pibe le voló a la cabeza a los 14 sale a matar entonces si nosotros no hacemos algo con ese pibes 8 que vamos a bajarle a los 4 entonces esa parte de la seguridad que es la más incómoda para explicarle a la gente obviamente quizás porque entienden que se sienten damnificados de que alguien venga a robarte pero si no explicamos esa parte que es la más incómoda es como muy difícil y no hay solución es lo mismo bueno pero por primera vez hablábamos con producción por primera vez se tomó una medida que me parece puede dar en la línea de flotación de quienes administran la pobreza de los planes digamos que lucran con la pobreza como dice Esteban todo el tiempo que es eliminar el registro de asistencia de por ejemplo el potenciar trabajo de altas y bajas de altas y bajas exactamente para que se entienda recibís un plan potenciar un plan social tu organización social es la que te da el tilde de si lo tenés que recibir o no entonces hay una primera medida que anunció hoy la ministra que es eliminar ese registro ¿no es un primer paso? Total absolutamente y te digo algo porque también está bueno tener capacidad autorreflexiva que esto es algo que siempre cuenta Patricia esa alta se la dio el propio gobierno de Macri para negociar la calle esa facultad se la dio y Patricia volvía de las reuniones de gabinete recaliente diciendo pero le están engordando agravó y para controlar la calle cuando ellos no quieren hacer una negociación entonces me parece que fue un error en aquel momento que Patricia lo marcó y me parece que ahora dan la tecla justamente para sacarle el control del gerenciamiento justamente de los fondos públicos que tiene que ir directamente la gente que lo necesita sin intermediarios ya anunció Beliboni que no van a manifestar porque el plan anunciado por Patricia Bullrich es para los micros que no entren a la ciudad retenerlos antes de que llenen la capital ya anunció Beliboni que lo van a hacer por transporte público que van a llegar en subte en trenes no hay manera de parar una manifestación así te lo pregunto porque vos sos especialista en este tema no no pero aparte te digo algo Beliboni está mintiendo está mintiendo no hay manera de que la gente se tome si ellos no controlan a ver en el kilómetro 47 de los fondos de la matanza para un colectivo y pasan listas y la gente tiene que subir y los trasgan hasta acá y así se replican José Sepá en 3 de febrero en donde quieren Lomas Avellaneda todo el anillo del conurbano Moreno no hay manera de que ellos junten la cantidad de gente que quieren juntar si dicen che nos encontramos tomate las 6 y nos vemos a las 11 en la esquina de no hay manera de encontrar ellos cuando nosotros hablamos de arreo es así o sea es el apriete directo de que vos si no venís te saco el plan y te espero acá y te pasan lista cuando subís y vos tenés que venir con tu pibes o tenés que traer un reemplazo porque el cupo es el cupo entonces no hay manera de que ellos puedan organizar semejante cantidad de gente que nos vemos después venís en el Roca vos te venís en el Subte y el colectivo en el 520 el 620 no hay manera de que se pueda amalgamar lo que ellos pretenden hacer si vienen desparramados ellos tienen que porque nadie viene a ver nadie viene por voluntad propia decir vengo a manifestar porque es una fecha que para nosotros simbólicamente tiene mucho no tiene no es eso es la obligación porque si no pierden ellos lo toman como si fuera una gauchada tenés el referente que después le saca el 20% claro es el que dice mirá que si no es por mí vos no lo cobraste la canallada es eso sacarle la plata nosotros estamos hablando porque uno pierde dimensión de si tiene un plato de polenta o no tiene un plato de polenta esa noche es el plan en ese momento para esa mamá lo sé perfectamente digamos no hay opción de que diga bueno no no puedo ir porque tengo mi pibe no agarro a los pibes voy porque si no es la comida o no entonces en ese punto digo no hay chance de que puedan juntar toda la gente si se junta es como te digo che mañana nos vemos en la esquina y vamos juntos es muchísimo más para que se entiende porque por eso me parece una situación no lo sé yo si a poco soy periodista pero es mucho más perverso que el clientelismo político de la heladera de porque esto que vos decís una lo cuento lo pongo como ejemplo los chicos ya me lo escucharon en Villa Fiorito una mamá yo tengo el recuerdo de que eran cuatro los hijos que tenían pero creo que eran seis pero vamos a decir cuatro cuando hablaban del miedo de que explota todo se puede ir todo por la borda la mujer decía yo como una vez por día yo tengo cuatro pibes yo como una vez por día para que mis hijos puedan comer entonces ¿qué miedo va a tener esa mujer de que explote todo? ¿no va nadie ¿no se manifiesta a nadie de manera espontánea en estas marchas? en estas marchas como la de la cántra y en esta es posible que venga gente digamos la militancia estudiantil que son diez quince mil pero en una calle en el corredor congreso avenida de mayo es gente pero vos ves en términos de lo que el pueblo quiere no es representativo Ahora, amontonados en un lugar, impidiéndote el paso, es gente. Va a haber militancia estudiantil, seguramente habrá gente de la Cámpora y demás que vienen a ser hoy, 20 de diciembre, perdón, y 19, 20 de diciembre del 2023 porque ganó mi ley. El 2022 no se acordaron, el 2021 no se acordaron, el 2020 no se acordaron. No marchó nadie, Derechos Humanos. Aníbal Fernández nos pagó por Costec y Santillán. Aníbal Fernández era el secretario general de la presidencia por Costec y Santillán. Y fue el ministro de Seguridad hasta hace dos minutos. Todos unos cerebros fermentados que recibieron supuestamente una alerta de que venían a tomar la Casa Rosada, Costec y Santillán, y los muchachos que estaban peleando por la olla popular, no importa por qué. Y los tiraron y les tiraron con plomo. La policía de Dualde. Me acuerdo perfectamente. De Felipe Solá. Me acuerdo perfectamente. No, porque nos olvidamos quiénes eran los que mataron a Costec y Santillán después de lo que pasó el 19 y 20. Entonces digo, todo esto lo hace porque es un gobierno no peronista. Pero nosotros tenemos un desafío como oposición. Más allá de que seamos una oposición constructiva, juntos por el cambio, acompañando al nuevo gobierno, porque nuestros votantes nos pidieron eso. Nuestros votantes en la provincia de Buenos Aires nos decían, van juntos, le ganan a Kicillof, fuimos separados, perdimos. Pero juntos le ganamos, 52 puntos, juntamos la Libertad Avanza y juntos por el cambio en la provincia de Buenos Aires. No hay discusión, Kicillof perdió 8 puntos en 4 años. Punto. Ese es el dato duro. Después sí, bueno, ellos tuvieron la habilidad de ir todos juntos, agarraron 44, nosotros separados, hicimos 24, 26, perdimos. Clarísimo. Y ya que lo llevaste a la provincia de Buenos Aires, me quería meter porque hizo un pedido ahora hace poquito Kicillof para endeudarse a la provincia, ¿para pagar qué? ¿Y qué van a hacer ustedes desde el Senado? Vos acabás de asumir, pero digo, ¿qué van a hacer ustedes desde el Senado? No, bueno, yo ya aclaré. O sea, yo soy muy respetuosa, nosotros tenemos un bloque grande, mi aspiración es que podamos, toda la oposición, juntarnos en contra de Kicillof, que es lo que nos pidió el pueblo bonaerense, que es controlar a Kicillof, no acordar con Kicillof. Ahora, presupuesto, traelo, lo estudiamos, y seguramente se le votará porque es una herramienta de gobernabilidad. Ahora, Kicillof no presenta presupuesto y nos pide deuda. Deuda, pero perdón, dice 150 millones de dólares de deuda y te mete en la trampa extorsiva del kirchnerismo. Por ejemplo, en la ciudad de Puan, el intendente anterior, se fugó y se llevó la plata de los sueldos. Intendente radical, eh, quiero decirlo porque acá no se hace facción para el choreo. Facundo Castelli que está escondido en algún lado. ¿Está denunciado todo eso? No, no, está denunciado por el nuevo intendente que se llama Diego Pérez, que acaba de asumir, pero pará, desde noviembre que los trabajadores de Puan no cobran, y el tipo se transfirió, o sea, de la cuenta de la municipalidad, se transfirió al partido, a la cuenta del partido, 83 millones de pesos como compensación. Pero pará, no solamente eso. Esos 83 millones de pesos que se envió, era un descubierto, vos podrás explicarme, era un descubierto que le había prestado, o lo que le había permitido el Banco Provincia para poder pagar los sueldos. ¿Qué le dice Kicillof al intendente nuevo de Puan? Si vos querés que te ayudemos, que tus senadores voten deuda. Claro. Entonces vos decís, pero pará, flaco, vos viniste, en el 2019 ganaste, y dijiste que te dejaron tierra arrasada y pediste deuda y emergencia. Sí. Cuatro años después, cuando vos reelegís, pedís deuda y emergencia, entonces es un fracaso. Ahí me quería meter. Eso es un fracaso, pidió emergencia, inseguridad, infraestructura, vivienda, salud y educación. Explícame qué hizo en cuatro años. Bueno, ahí me... Contrató 10 empleados por día, público. Baja el costo, amigo. Claro. Entonces, te viene a apretar así, le debe, a Pergamino le debe 800 millones de pesos, a Pergamino, del presupuesto anterior que votaron, no se los pagó, se le licuó por inflación, a los pergaminenses, no al intendente que circunstancialmente es opositor, y ahora viene y dice, votame deuda. Entonces él dice, no, primero transferime la que me debé. No, bueno, no tengo plata, pero ¿qué hiciste con la plata? Bueno, eso es la provincia de Buenos Aires. ¿Con municipios aliados sucedió lo mismo? Los municipios aliados que le dieron la victoria, no como debieran, porque si no, más hubiera sido presidente, que es la tercera sección electoral. Sí, la más grande. Bien, perfecto. ¿Qué hacen? La que te eligió vos. Exacto, por eso te digo, porque lo tengo contadito. ¿Sabes qué hacen? Intendente de Florencio Varela, Watson, fondos del gobierno nacional, si toma, ¿qué necesitas? Lo que quieras, sin control. Sin control, sin nada. Ahora, vas a Varela y el 70% no tiene cloaca. Che, Watson, ¿dónde está la plata que te dio el muchacho para la campaña? Para seguir teniendo los esclavos. Eso es la provincia. Ahora voy a pedir... Sí, municipios cercanos a la capital también, más cercanos a la capital también. Bueno, lo de Avellaneda, por ejemplo, que hay un 30%, ¿vos sabías que Ferrarisi le cobra a las empresas del puerto y le dice que si no pagan no pueden trabajar y los bloquea con tránsito? O sea, es la... Pero vos tenés pruebas de eso. Obvio, y estoy esperando a que me denuncie, por eso lo digo, digo. Yo no hablo sin pruebas, me han querellado, mira, Diceo, Maskin, Bresi, se las gana todo, ¿eh? Porque yo hablo con pruebas. Ahora, lo que te digo es, la tercera sección electoral, el 70% es pobre. El otro día te estaba contando, mataron al policía. El policía mató antes a uno de los ladrones. Quedaron los dos tirados ahí en la tablada, en el puente peatonal cerca al Balestrini. Y el pibito de ocho años que estaba con la banda de ladrones decía, llevémoslo, no, dejálo, perdió, ¿me entendés? Eso es la tercera sección electoral. Y esa es la catástrofe, claro, la más populosa. Esa es la gente que no tiene deuda, ¿eh? Ningún intendente está, digamos, Kicillof no le den un peso a esos intendentes. Entonces, con eso aparatean, pero no desarrollan a la gente. Entonces, yo no le voy a votar deuda. Yo, yo soy una vocecita así en el Senado, somos 23. Bueno, pero... Todo desperto, pero mis colegas ya saben lo que yo pienso. No, no, porque él, no, viste. Pero me causarías de pensar en esto. Igual, Macabeos 3.19 era... Sí, Judás Macabeos. No importa la cantidad de... De soldados, sino la fuerza que viene del cielo. Judás Macabeos era el jefe, pues tenía Simón y a Jonathan, que eran sus hermanos, que eran grandes guerreros, ganaron la mayoría por las fuerzas del cielo. Pero te vas a enfrentar de esa manera también. No, no, pero digo, yo tampoco quiero generar un ruido con mis colegas, que cada cual, obviamente, tenemos la discusión interna, pero sí a mí me parece... Por ejemplo, te manda la ley de ministerios. Sí. Ahora. Bueno, hay que votarle el ministerio a Quisiló. Pero yo quiero pedir la palabra en el Senado para que antes me explique Insaurralde. Porque armó una estructura paralela, o sea, lo corrió a Bianco, que le inventó un puesto, asesor, general de gobierno, para darle a Insaurralde la jefatura de gabinete, porque habían perdido las elecciones... Pero Bianco es hombre de... No, por eso digo, pero no se fue, era un sueldo más. Es pavadita, pero digo, estás queriendo sacar patacones porque no tenés un mango si no te pasan los fondos de nación, y le inventaste un puesto a tu íntimo amigo porque le tuviste que ceder la jefatura de gabinete a Insaurralde, que resulta que terminó tomando whisky en bandido. ¿Y por qué gana...? Y hoy se inundó, allí se inundó, sigue inundado y sin luz Loma de Zamora. Sí, sí. Porque no aparece en los medios Loma de Zamora, aparece Bahía Blanca, pero hay tanta catástrofe en Loma de Zamora como en Bahía Blanca. ¿Y por qué Loma de Zamora, Loma de Zamora es tercera también? Sí. ¿Por qué gana el candidato de Insaurralde en Loma de Zamora? No, ganan todos, porque nosotros fuimos divididos. Se dividió la mitad, es 50 y 50. ¿Por lo mismo gana Kicillof? Claro. Si vos sumás en todo el conurbano, excepto hasta en La Matanza, te diría, que se dividió por tres, porque Juntos por el Cambio fue con dos ofertas, los tipos no ganaban o por lo menos estábamos empatados. Y en el caso, te quiero decir algo también porque también nos compete a nosotros como fuerza política hacer ese replanteo. En el caso de La Matanza, por ejemplo, en el 2021, Espinosa perdió 240.000 votos. Ni uno fue para nosotros. Para Juntos por el Cambio, ¿me explico? Sí. O sea, la gente no lo votó. Se fue con La Libertad Avanza. No, no, ahí no estaba La Libertad Avanza todavía. 2021. No votó. En el 2021, en la legislativa, los votos que la gente ya lo rechazaba, Espinosa, porque, digamos, si vos no le das una oferta superadora a la gente, o vota lo que conoce o no vota. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad de generar ese vínculo con la gente para que nos vote a nosotros. Entonces, eso es un replanteo que nos tenemos que hacer. Y en el 23 se lo llevó La Libertad Avanza. Clarísimo. Que fue por quien ganó la elección. Y si nosotros hubiéramos ido junto a la provincia de Buenos Aires, ganábamos la gobernación. Florencia, hay otro tema. Ya les abro a los chicos, pero me gusta mucho escucharte, porque como siempre dice Esteban, y te lo reconozco, podemos no pensar parecido, pero te reconozco que te la jugás y no tenés pelos en la lengua. Hay un tema que es la financiación política, y el caso de Chocolate Rigó fue como nosotros hacíamos el juego, acá lo hablamos con Ale Salina, nuestro productor, dame tu tarjeta de débito, chicos, dame tu tarjeta de débito, denme su tarjeta de débito, que les voy a cobrar el sueldo y vuelvo. ¿Me das tu tarjeta de débito? No. ¿Me dan su tarjeta de débito? Que les voy a cobrar el sueldo y vuelvo. Bueno, y la clave de tu tarjeta de débito. Sí, sí, todo, el control. El control de tu tarjeta. Te tiro un mango. Claro. De vuelta. Una locura. Eso digo. Es una locura. ¿Pero cómo no salió todo el arco? Pero no, porque Chocolate Rigó circunstancialmente... Sí, es como el mensajero, digamos. El mensajero. Y representa a un partido político, que en este caso era el oficialismo. ¿Cómo es que no sale todo el arco político en su conjunto a pedir que se esclarezca esto? La verdad que no lo sé. Te compete, ¿eh? No, no. Yo sé que vos saliste a pedirlo, pero digo, vos formás parte... Pero, por supuesto... De ese cuerpo. Y es el reclamo que yo hago. Por eso digo que yo, adentro de la legislatura, soy una vocecita incómoda. Yo entré hace seis días. Ya le voy a pedir ahora, te contaba. Explicaciones al Ministerio de Desarrollo Social o Desarrollo de la Comunidad, no sé cómo se llama, del 2018, que no hay cifra de cuántos pibes comen de los bolsones de comida de la provincia de Buenos Aires. Necesitamos saber si tenemos más o menos pibes. Si se necesita más, no tenemos actualización. Tenemos 200 policías heridos en cumplimiento del deber que tienen que andar mangando a la gente para que se le compre la silla de ruedas. Catastrófica la situación de los policías. La morfina para paliar que tiene un palacio 38 a los lados. Catastrófica la situación de los policías. ¿Entendés? Lo conozco perfectamente. El Servicio Penitenciario Federal, bonaerense, colapsado bajo la línea de pobreza cobrando salario. Las cárceles, colapsada. Tengo la planilla de la cantidad de presos que hay en la misma cárcel. No hay lugares para los presos. Tenemos presos en comisaría. 6.000 presos en comisaría. Claro, una locura. Ahora, por ejemplo, ascendieron. Porque eso también me parece re injusto. Están haciendo los ascensos de la policía bonaerense. Resulta que ascendió a la autónima Tías López que fue exonerado en el 2018 por armar causa. El primer acto de gobierno de Berni es reincorporarlo y ascenderlo a comisario. Ahora lo ascendieron a general. Hernán Trama es el director de homicidios. Intachable. Tiene categoría 100. Calificado por la Junta 100 para ascender. No lo ascendieron. ¿Cómo puede ser que después pretendamos que esa policía salga a pelear contra los delincuentes? Sí, no, claro. Entonces, vos pedís explicaciones y no te contestan. Le decís, che, ¿puede venir el ministro a la legislatura a explicar esto? Te miran como diciendo, no, acá se vota nominal, acá no se vota nominal, ni siquiera se prende la compu, acá se levanta la manito y contamos más o menos y no se habla y no se pide la... Entonces, es muy difícil, es absolutamente políticamente incorrecto lo que estoy diciendo. Mañana tengo que ir a La Plata porque hay una reunión, porque citaron a una sesión el miércoles, pero bueno, yo tengo un compromiso con los bonaerenses de toda la vida, yo estoy acá para hacer un cambio y que a veces hay que entrar al sistema para cambiarlo, yo no me voy a meter en eso, pero el silencio corporativo de chocolate habla de que ahí hay algo que es transversal, ¿me explico? Sí, 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 claro que sí. Y que lamentablemente esa transversalidad, también porque hay chorros en todos lados y honestos en todos lados, entonces lo que me llama la atención es que los honestos no salten. Y yo supongo que es por temor. ¿Hay más chorros que honestos? ¿Entendés por qué gana mi ley en el fondo? Sí, pero totalmente, totalmente y la ves, y la ves en la calle. Después podemos discutir esto, porque después discutimos si el recorte es de la casta, si no sé qué, pero hay algo que yo repetía siempre, no porque lo repita yo, lo aprendí desde hace mucho, la elección se gana. Mi ley lo que supo hacer perfectamente es hablar de frente a la gente, decirle las cosas que la gente tal vez quería escuchar. Esteban siempre dice que mi ley lo piensa, pero le habló y le dijo lo que la gente quería escuchar. Chocolate, Rigós, la casta, les compete a todos, está por encima de todos. Pero aparte de última salgamos por arriba, porque lo que hacen es rebolear, che, una unicameral, ¿viste? Como parecía Justamos y no lo tratan, porque yo encantada, achiquemos la cantidad de senadores y diputados, hagamos una unicameral, pero metamos boleta única, votamos a lotage, metamos ficha limpia, ¿entendés? y hagamos una reforma real para que todos tengan... Si nosotros votamos boleta única, los varones de la tercera sección electoral pierden. Boleta única. Si nosotros votamos, ¿sabés por qué? Sí. Porque ellos tienen la trampa, ellos tienen la trampa, tienen tomada las escuelas, de qué manera se ponen las boletas, las urnas, cómo cuentan los votos a las seis de la tarde, no te digo que ganan porque te la roban, pero en la diferencia de cinco o diez puntos, te la sacan. Mirá, te estoy prestando atención, pero estoy buscando una información que me pasó, como te digo, un querido colega. Mañana hay una reunión muy importante de mi ley con los gobernadores, es a las doce en el Salón Eva Perón, y hay un dato muy importante. El presidente le va a explicar la situación del país a los gobernadores, lo que yo quería preguntar y tenía pensado cuál va a ser la moneda de cambio de esa discusión. ¿Tiene los votos mi ley para modificar la boleta, para ir hacia la boleta única y eliminar las PASO? ¿Hay ahí una moneda de cambio con los gobernadores para mañana? Tal vez, no es una pregunta que vos puedas contestar. Pero, ¿sabés cuál es el ejercicio? Si no observamos que la gente está pidiendo eso, todos los que se opongan a la transparencia van a perder las elecciones en dos años. ¿Cornejo acá? Eso es lo que tienen que saber. El gobernador de Mendoza dijo acá, ¿cómo voy a estar en contra? ¿Cómo no voy a ponerme del lado? Algo así, dijo, ¿sí? No textual. ¿Cómo no me voy a poner del lado de mi ley el 70% de Mendoza lo votó? Sí, en Guaminí, en la provincia de Buenos Aires. Claro. Intendencia radical, el 70% votó a mi ley. Por eso la ley... Entonces, lo que digo es, si no entendemos, si no entienden quién tiene responsabilidades ejecutivas, que están en juego, que lo voten y que pierdan todo porque la gente está pidiendo otra cosa, la gente está pidiendo que esto no va más, sinceremos, porque lo que podés es salir por arriba, decir, che, hagamos la unicameral, ponenla en la legislatura, entreguemos toda la información, fantástico. Pero aparte te cuento, che, discutamos financiamiento de la política, discutamos el cómo, es al estilo americano que la gente, todo el mundo sepa que podés poner 10 dólares, 100 dólares o 10 mil dólares y que todos sepan que vos pusiste un fondo para este candidato y en todo caso, después, también quedás condicionado porque si te da algún negocio es como, digamos, Bueno, ahora te voy a preguntar por el financiamiento, ahora te quiero preguntar. Pero algo, hoy, digamos, no hay un control, no sabes de dónde salen, che, las campañas que presidenciales van a 300 millones de dólares, ¿y de dónde salen? ¿Y de dónde salen? ¿Y de dónde salen? Bueno, ahora te quería preguntar, había un tema pendiente, no se pueden bajar los sueldos los legisladores y estaba el cálculo hecho de lo que, mi ley viste que sorteó el último sueldo y aumentó algo así como 980%. Pero ponele que no se bajen los sueldos. Es figurativo. Pero que no viajen en primera, ¿vos sabías que hay senadores que piden que no, que seguir viajando en primera? Y para no juntarse con la gente. No sé, pero me entendés, o sea, viajero económico. Le quiero abrir a los chicos, pero te quería preguntar porque tal vez tu sueldo lo vas a cobrar en patacones dentro de poco. Hubo una especie de... Yo estoy a favor de que reduzcamos lo más posible. Chicos, yo te quería preguntar sobre esto, Florencia. Bueno, el gobierno de Javier Milay ya planteó un recorte, es público, muchos gobernadores en distintas provincias también lo han hecho. Te quería preguntar si en el Senado puntualmente se habló de hacer algún tipo de recorte en los gastos. Por ejemplo, Martín Mena en la Cámara de Diputados dijo esto, pasajes al exterior se va a controlar y que sean los estrictamente necesarios. En estas primeras semanas como senadora, ¿viste algún gesto algo de esto? No se habla. No se habla. No se habla, pero me entendés que no hay diálogo, que vos tenés que avisar. Magario pide que se le avise con antelación quién va a hablar. En una sesión. En una sesión. Vos tenés que avisar si querés hablar. ¿Me entendés? No, no. El secretario parlamentario tiene que avisar si alguno quiere hablar y en general después te persuaden para no hablar. No te estoy diciendo que ni siquiera se usa el dedito. Invirtieron un montón de plata en el tecnológico y no aprietan el tecnológico para que no quede fichado nada. Todo a mano alzada que contás así medio a los tumbos, che, unanimidad. Así se trabaja. Senado de la provincia no se prevé ningún tipo de reducción de gas. Ojalá que sí. Yo por lo menos voy a impulsar desde mi lugar la ficha limpia con Gastón Marra que es una persona de la sociedad civil muy comprometido, que el despacho esté abierto. Estoy a disposición, digamos, pero soy una en un cuerpo grande que, digamos, tienen otras prioridades. No sé cómo decirte. Yo te quiero volver al tema de los cortes de calle. Sí. Vos sos abogada. Soy abogada. ¿Es viable legalmente quitarle un plan estatal a alguien que corte una calle? Primero, y segundo, ¿con eso alcanza para terminar con los cortes de calle? No sé si es penalmente. Es viable administrativamente. Te lo dan, te lo pueden sacar. Digamos, esa es una decisión administrativa del Poder Ejecutivo en este caso. En este caso. Seguramente, con una denuncia penal a través del 194 porque esté probado que vos estás impidiendo el tránsito, básicamente que ese es el delito, es obstruir la vía de circulación, digamos, es como más justificable, si querés, para que no diga que una decisión de la persona que te lo da te lo puede sacar si no cumplir los requisitos. Como no mandás tu hijo a la escuela, te lo saco. Yo no sé si ahí no vamos a entrar en una discusión jurídica y judicial. ¿En qué sentido? Sí, claro que sí. Que se va, digo, la persona a la que le quiten el plan por cortar la calle, yo creo que lo puede discutir judicialmente. ¿Van a ir con abogados? ¿Habías eso? Sí, es posible, pero es una facultad del Poder Ejecutivo el plan, ¿te lo dan o no? Es potestad del Poder Ejecutivo. Claro, es una decisión administrativa. Cuando tienen un plan tienen que cumplir una serie de requisitos. Sí. Ahora muchos pueden decirte, bueno, ¿por qué? Cometer delito es uno, el primero. Si cometió un delito... Cualquier tipo de delito. Cualquier tipo de delito, pero aparte... Pero para eso necesitas una condena firme. Sí, claro. Y una condena firme no la lográs en un día. No, pero como es flagrancia, es un delito en flagrancia, porque está cortando la calle y es donde un poco opera el protocolo, que es la facultad que tiene la policía de actuar su orden. Pero el otro tema es... Se resuelve en un... ¿Cuántas condenas hay por cortar la calle? ¿Cómo? ¿Cuántas condenas hay por cortar la calle? Mirá, yo sé que hubieron algunas, creo que en el interior. En la ciudad de Buenos Aires tenés un problema grave con los fiscales, no quiero generalizar, con algunos fiscales en donde, digamos, derogan de facto, como pasó muchísimo también con, digamos, una metodología de la política hegemónica del kirchnerismo, como se derogó de facto la legítima defensa también. Si vos me preguntás cuántas causas por legítima defensa durante el kirchnerismo tramitaron, cero. Todas tramitaron por homicidio porque para los jueces y fiscales con una ideología más cercana al kirchnerismo consideraban que la legítima defensa es un acto ilegal, no algo justificado. Lo mismo que pasa, no vas a encontrar en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires condenas por cortar una calle. Sí creo que había algo, pero me parece que algo de Neuquén o algo en el norte, no me acuerdo. Pero entonces te lo tenés que llevar preso al que está cortando la calle. A ver, la facultad que tiene la policía es detener a una persona si no cesa el delito. Si vos estás cortando la avenida Rivadavia y viene la policía y te dice mire por favor, obviamente tiene que decir mire por favor, usted está impidiendo que pase el colectivo. En ese caso te lleva preso porque es un delito. No lo derogaron al 194 del Código Penal. Que no lo hayan aplicado jueces y fiscales porque consideraban que es protesta, pero de la misma manera que durante 20 años Recalde y compañía convirtió el bloqueo sindical en huelga. ¿Entendés? Entonces confundieron al trabajador que después terminó echado y con una causa penal. ¿Por qué? ¿Cuál es el derecho de los trabajadores? Juntarse con sus compañeros y dejar de trabajar. Y que no los sancionen por abandonar las tareas porque están en reclamo y deshacérselo saber al empleador. Ahora... Si me siento en la puerta de la fábrica. Eso es turbación de la propiedad. Ahora, la empresa, ponen una empresa de transporte. Los trabajadores, 15 trabajadores, de choferes, dicen, mirá, estamos de paro. Se van. Ahora, el dueño de la empresa agarra el camión y entra a repartir. Tiene derecho a hacerlo por más que los trabajadores estén de paro. Ahora, clavarle el camión en la puerta e impedirle trabajar a la empresa no tiene nada que ver con la huelga. Pero no es que solamente te lo estoy contando. El movimiento empresarial anti-bloqueo se fundó justamente para contraponer las pymes su defensa de la propiedad privada. Pero la IGJ de Nissen rechazó la personería diciendo que bloquear es huelga. Entonces, digo, la trampa no es solamente la interpretación. Es que tenés jueces y fiscales que han legitimado con resoluciones cuestiones que no lo dice la ley. Y eso es prevaricato. ¿Me explico? Entonces, no vamos a encontrar condenas por corte de calle, pero nadie derogó el 194 del Código Penal y obstruir el tránsito es un delito. Sí. Oh, perdón. Hace mucho... Ese delito no está derogado. No. La mayoría de las policías no hace cesar el delito. No. Sí, te cuento por qué. Te cuento un caso personal. Una empresa la bloquean. No, no, te digo los cortes de calle. Ni el comisario. No, no, pero escuchá. Es lo mismo. Ponle que en vez de bloquear estaban cortando la calle. Llega el comisario y le digo, mire, yo en la Ciudad de Buenos Aires están pidiendo salir del trabajo, hay gente que venía de retirar mercadería de un lugar que era de otra empresa que no podían salir, se retrasa, o sea, podría haber actuado de oficio sin orden porque es flagrancia. Dice, yo tengo que pedir respaldo porque si yo actúo de oficio como me corresponde, me sumarían, pierdo la carrera. Llaman al fiscal y el fiscal le dice que no tome temperamento. Entonces, digamos, es un doble control que no existe. en flagrancia la policía puede actuar. Ahora, policía que actúa en flagrancia y desalojó terminó con sumario o exonerado. Entonces, ¿qué dice? No, pará, que me respalde un juez y un fiscal. ¿Qué hacen los jueces y un fiscal? No tome temperamento. ¿Por qué es eso? Entonces, la nada. ¿Pero por qué es eso, Florencia? Si la gente, uno de los reclamos más grandes, económico, pero también el de la seguridad. ¿Es todo ideología? ¿Baja una orden política? Fue un plan, la hegemonía política kirchnerista que uno la tiene que analizar en su complejidad y en su inteligencia porque no podemos subestimar estas cosas y decir, no, bueno, sí, el kirchnerismo no. El kirchnerismo fue un plan que tiene, para mí, aristas autoritarias pero que fue refrendado en las urnas y tenían determinados objetivos. Uno de ellos fue destruir la autoridad y convertir cualquier acto de autoridad en represión. Pero vos, por ejemplo, tenías a funcionarios como Berni, del kirchnerismo que desalojó cortes y tenías a una policía de la ciudad que nunca fue del kirchnerismo que no desalojó y fiscales de la ciudad que actuaron. Y los fiscales de la ciudad están opuestos por los peronistas. Yo creo que, no, ahí están repartidos entre el peronismo y el macrismo. Y el progresismo. Yo creo que desde la justicia hay una mirada de no convertir un corte en algo mayor. Que un corte no se desbande a tirar piedras, que la policía anda a que repite a un enfrentamiento. Muchos jueces fiscales te cuentan. Yo cuando tengo un corte lo que pido es que el comisario o la autoridad policial que esté dialogue y vea la manera de que se desaloje sin llegar al desalojo forzoso. Bien o mal es lo que en la práctica pasa. Te lo tomo y a ver, hay un caso que yo siempre cuento que es de otro tema pero más o menos es un poco también porque yo no creo que la mayoría de los fiscales y jueces sean corruptos. La verdad que no lo creo. Lo que sí creo es que sin respaldo voté y molás solo. ¿Me entendés? Y la gente, digamos, es como, no sé quién dijo una vez, creo que, no me acuerdo quién, pero me pareció interesante. La mayoría necesitamos ser gobernados por alguien. No queremos todos gobernar y liderar. ¿Entendés? Entonces esta idea de que yo me voy a convertir en el líder de algo y después miro para atrás y estoy sola. Entonces le pasa a muchos fiscales. Pasó con el caso de Diceo cuando estaba impedido de ingresar a la cancha de Boca. Metió un amparo o una medida cautelar diciendo que él no tenía condena pendiente, que te lo estaban discriminando y qué sé yo. Y según cuentan, digamos, la jueza que recibe la causa llama a las autoridades de seguridad y dice ¿hay una decisión de avanzar contra la delincuencia barra o yo quedo sola y rebotándolo y después me tengo que ir del país? ¡Qué fuerte! ¿Cómo no podemos salir de eso? ¡Déjelo entrar! Le dijeron a la jueza. ¡Qué fuerte! ¿Te explico? Esa jueza no es corrupta. Esa jueza está protegiendo a su familia porque después al otro día y se hubiera banda que no lo conozco. Y que aparte la dos es eslabón estratégico del narcotráfico porque ya no son los que aguantan los trapos y te roban las banderas. Son eslabón estratégico del narcotráfico y los son porque controlan territorios. ¿Y qué necesitan los narcos para poder enfriar y después repartir territorios que no sean pasibles de ser allanado, ser detenido y ser confiscado? Entonces digo, ¿qué hace la jueza después? ¿Se tiene que ir del país? ¿Custodia? Termino, perdón, Carlos, y te dejo. ¿Asume como secretario de Derechos San Juanos, que es un caso que lo recordé el otro día, el doctor Baños? Alberto Baños. Alberto Baños fue el que investigó, ¿se acuerdan del asesinato del cabo Rubén Juárez en Dolly? Sí, claro. ¿Se acuerdan en Dolly? ¿Es tarde, en Fibral Corta? ¿Que matan, a quemarropa a un policía? En la puerta, cuando se dan cuenta que es policía. Bien, y cuando empiezan a hacer el arruel de reconocimiento le dicen, no, señora, no puede, Campagnoli hizo la instrucción, era el fiscal Campagnoli. Y después, y el doctor Baños la instrucción, y la doctora María Fernanda Martínez, que la quiero reconocer, que a su secretaria, y le dice, no, no pueden ser estos que robaron, no, no puede ser estos que mataron, no pueden ser los que se hicieron. ¿Por qué? Porque están presos en caseros. Y eran presos que salían a robar para el jefe del penitenciario. Pensar que, mirá lo que te digo, uno de la banda El Gordo Valor que estaba preso en caseros, pide hablar con el juez. Y dice, a las dos de la mañana llama la doctora Martínez, porque yo fui, yo trabajaba en la fiscalía que hicimos el juicio, que los condenamos a los penitenciarios, entonces me acuerdo que recibimos la causa de una instrucción maravillosa que hizo el doctor Baño y la doctora Martínez. Entonces pensar que pide hablar con el juez cuando hace la audiencia le dice, mire doctor, le quiero decir, usted vive en este lugar. Había una pistola en una YPF que la habían dado a mí y me dejaban salir para matarlo. ¿Y por qué no me mató? Porque yo soy ladrón, no asesino. Baño se atendía en una cárcel, no se acuerda, que tenía reja en el juzgado. Y después, digamos, se jugó la vida él, su secretaria, está bien, todo eso, pero hoy existe la corrupción carcelaria, existen negocios de la cárcel, entonces digo... ¿Y no financian la política de eso? Bueno, aparte, entonces está todo mezclado y vos decís después, yo me juego sola y qué hacemos. Entonces muchos fiscales, seguramente Martín y jueces, la piensan cuando decís, che, yo le doy la orden de desalojo como corresponde y después le rompieron la cabeza a uno o vino otro, se cayó y se rompió y yo me tengo que ir del país porque no hay respaldo de decir, che, no le rompimos la cabeza, se cayó y se golpeó con el cordón, pero hasta que lo probamos te amasijan, entonces como no hay red para los funcionarios, elegís el menor riesgo y ahí es donde entramos todos en anomia y el único que gana es el que tiene la pistola. Clarísimo. Carlos. Un tema que hoy leía Morales Solá, hoy no, ayer, domingo, lo menciono por el periodista, que es un periodista serio, es que puede haber presencia de cubanos y venezolanos agitadores. ¿Puede ser cierto eso? Mirá, la verdad que no me consta, a mí no tengo información, pero sí sé del análisis de la oleada de venezolanos, digamos, de inmigrantes venezolanos, una última oleada, digamos, tenía que ver mucho más con elementos del régimen de Maduro a Argentina que esa oleada de irse de un país que se estaba empobreciendo. Eso sí es información, eso sí lo tengo. ¿Qué vienen a hacer? No lo sé. Como también sabemos que hay, digamos, organizaciones de Evo Morales operando acá, no hemos visto nada llamativo como para decir la verdad que... Pero, perdón, desconocimiento, ¿qué quiere decir eso? Que de Venezuela y de Bolivia llega gente... Que no son el inmigrante que viene a buscarse un laburo como tenemos un montón de compañeros que digamos compatriotas bolivianos o venezolanos, sino que vienen con un fin político. Ahora, ¿para qué? Lo desconocemos, pero eso sí es información. De cubanos no tenía información. ¿Y cómo sabemos que es un fin político? Porque se... Porque vienen organizados. En el caso, por ejemplo, de lo de Bolivia, lo de Evo Morales, hay una toma en la matanza en donde, digamos, gente que no vino a trabajar sino que vino a hacer negocios, lo que terminaba haciendo era trayendo bolivianos para venir a esa toma como para organizarlos. Esas personas que pagaron una plata por un terreno usurpado después se rebelaron y nosotros nos contactamos, digamos, las víctimas de esa organización, nos dieron la información, digamos, que las personas que habían venido inicialmente a hacer esa toma en la matanza era gente que estaba organizada políticamente en Bolivia, que no era, digamos, gente que venía a buscar una mejor vida. Eso sí lo sé y aparte está la toma hoy en la matanza que es un gran problema, digamos, porque aparte hay estafa a sus compatriotas. Claro, obvio. Eso está denunciado. Florencia, te agradecemos muchísimo el tiempo. ¿Te puedo hacer una pregunta que no tiene que ver con nada de esto? ¿Tenés alguna teoría de la cantidad de ciudadanos rusos que han venido al país? No. No, pero que... que el sistema ruso de inteligencia es muy hábil y hay una red en donde vos terminás justificando jamás, a jamás, ¿entendés? Que asesina judíos a mansalva y lo terminás. Tiene que ver con la construcción de un sentido. El otro día lo leía, no lo sé, pero sí tiene que ver con cómo construye sentido con el opresor y el oprimido y poniendo al victimario del lado de la víctima. Eso es muy hábil. Muy hábil. El otro día lo leía Martín Barbaski, que me parece muy interesante, dijo, yo siempre fui de izquierda y de repente ahora me corro a la derecha porque en la izquierda lo único que veo es gente que está defendiendo terrorismo y violencia, ¿no? Y me parece que es interesante esa discusión para darnos cuenta que en la circunstancia que está el mundo tipo la izquierda y la derecha quedó medio antiguo, Antiguo. La última, una palabra de la barbarie que sucede por la matanza de jamás en Gaza. No, mirá, Israel High, todo el apoyo. Conocí un video fortísimo ahora de un ciudadano de Tanzania, Somalí, algo así que había ido a aprender cómo hacer el manejo del agua para llevarlo a su país, terminó ejecutado, torturado, ejecutado y su cuerpo vulnerado también. Vulnerado, el sobrino de Leongieco ha sido asesinado, un soldado de 19 años, Ron Sherman. Perdón, Florencia, sobre eso, en definitiva mataron a un ciudadano argentino. Sí. ¿Por qué crees que no es peor la reacción en la Argentina cuando hay argentinos que están secuestrados? No sé, pero a mí me parece que hay una construcción de un sentido en donde se pone a determinados, en este caso, países o grupos o personas como en un lugar de opresor, ¿no? Y hay una construcción muy fuerte, entonces parece que se le quita el velo de humanidad. Acá hubo un ataque terrorista donde se asesinaron personas y primero que Israel tiene derecho a defenderse, segundo que la construcción del sentido, de la idea de que es la opresión, el terror, digamos, es como que deshumanizan a las personas y aparte tenemos un gobierno que tampoco, yo supongo que Javier, bueno, en estos días está con otras prioridades, pero también tendría que hacer más por los que tenemos allá, eh, tampoco hay un compromiso del Estado que trasciende a los gobiernos del Estado argentino pidiendo por sus compatriotas. El gobierno anterior te lo tomo. No, pero este gobierno todavía no lo ha hecho tampoco. Y este hace poco que está. Sí. Pero me refiero hasta culturalmente, porque en definitiva hay argentinos secuestrados. Claro. 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 Pero había que argentinos retenidos durmiendo en colchones afuera de la pandemia. Es como que tenemos un... Me da la sensación que es no hacerse cargo, ¿viste? Tampoco quiero hacer leña del árbol caído y decir todo el gobierno. El gobierno anterior ya sabemos lo que hizo. Pero hay como una cosa un poco de, ¿viste? De, bueno, vemos que, ¿viste la cosa? Lo atamos con alambre, vemos qué onda, no se cumplen los protocolos. Digamos, para el tratamiento de rehenes en un Estado extranjero hay protocolos de cancillería, del enlace estratégico, de la CIA, de la CIDE o de lo que sea que sea el enlace, como para saber de qué manera se puede colaborar para rescatar a tus compatriotas. No hay esa cosa, pero creo que nunca hubo en la historia argentina, ¿viste? Esa cosa de ir a defender, vamos a buscarlo, se pone todo lo que hay estructuralmente, hay como una... como una desidia, como una cosa medio de, bueno, no es prioridad, no está, no sé, vemos después. ¿No es una cuestión ideológica? Con respecto... Pará, con respecto a lo de Israel, sí. Terrible eso. Con respecto a lo de Israel es antisemitismo básico, pero no tengo duda de eso. Ahora, en general, tenemos como una cosa medio de, bueno, que se arregle, ¿para qué se fueron? ¿Viste? Esa cosa muy de despreciar, de, en vez de hacernos cargo de que son compatriotas, en todo caso, después le decimos, che, dale, pero traelo. No, no hay eso, pero con respecto a, bueno, lo está haciendo, Israel está haciendo una campaña mundial tratando de explicar, porque lo que hay contra Israel es tremendo, es como... Un genocidio. No, pero aparte del genocidio, jamás, gente justificando que a una mujer le quiebre la pelvis en una violación. Sí, sí. ¿Me entendés? Y vos decís, pero, pero pará. Justicia. ¿Me entendés? No se puede creer y tenés que andar explicando, Israel tiene derecho a defender si tiene que mostrar el video para que le crean como si lo hubiera armado, me parece, eso es... Yo creo que en estos casos tan trágicos y trascendentales se demuestra que solapadamente a pesar de todo el esfuerzo hay un antisemitismo muy grande y en Argentina lo hay. La única posición es condenar enfáticamente la barbarie de... No, y aparte destruir a más, destruir a más. La bestia militar, como yo dije, han despertado a la bestia militar, ahora va a ir un ejército destruyendo el terrorismo. Am, Israel, Jai. Gracias Florencia por tu tiempo. Muchísimas gracias. 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 Ni agua tomaste, perdón. Hable poco, chico, esto sí, hable poco. No, gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Seguro Esteban te hubiese hecho una entrevista mucho mejor. Gracias. Dale, pedilo. Nos vamos a un corte, gracias. Bueno, seguimos ahora con el número uno de esta mesa. ¿Dónde? Fíjate si no se escondió abajo. Esperá, mucha información, mañana la reunión de mi ley se trata de impuesto a las ganancias. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero antes, un cambio importante en el sistema financiero argentino, el Banco Central dispuso la baja de la tasa de interés de plazo fijo al público de 133 a 100%. Esto quiere decir que si antes un plazo fijo te rendía 13%, 14, 12, depende del banco, ahora va a rendir menos del 10%. Con una inflación que está corriendo el 20, ¿qué quiere decir? Que no es negocio. La pregunta es ¿qué va a pasar con el dinero de la gente que estaba renovando plazo fijo? Bueno, recomienda el Banco Central, esto es una recomendación, que a los bancos que ofrezcan créditos UVA o plazo fijo basados en UVA. Esto es que respeten la inflación. Claro. Es una opción, hay que ver si el banco te lo ofrece, hay que ver si la línea está disponible, hay que ver si está disponible para vos. Todas esas tres preguntas que hiciste no, no, no. Y entonces queda la otra, el MEP, que ahora recordemos tiene un parking de un día, 24 horas, claro. No una semana. Esto obviamente va a producir una presión sobre el dólar. La pregunta es ¿por qué el Banco Central habilita esto? Bueno, acá hay una prueba de fuego entonces que va a ocurrir desde mañana, que es saber la confianza que hay en el mercado con respecto a que el gobierno pueda, en el mediano o largo plazo, contener la inflación, y la creencia que el tipo de cambio por arriba de mil es caro. Sí. O sea, que el tipo de cambio está caro. Pero bueno, como sea, mañana empieza un round importante de confianza sobre la política, por lo menos la política cambiaria. Vamos a ver cómo resulta esto. Lo otro que va a ocurrir mañana es esta reunión con los gobernadores. básicamente acá lo que hablábamos con Martín Tetás, si los gobernadores están dispuestos a pagar el costo o no. Si no están dispuestos, si dicen, no, esto es una cuestión de ustedes, del gobierno, cómo sigue esta historia y cómo sigue el debate y cómo va a estar redactado el proyecto ómnibus que va a ser enviado al Congreso. Finalmente, hoy la resolución, hoy apareció en el boletín oficial la resolución oficial 505.465 de la AFIP, la primera con la firma de Florencia Lucila Misraji, la titular de la AFIP, que ya cuenta con todo mi apoyo, por lo menos, no sé ustedes dos, no los quiero... La bancamos siempre. Así como bancamos al señor que estaba antes y al que venga después. No sabemos quién, pero también. Pero también cuenta con todo nuestro apoyo, el titular de la AFIP, lo que quiera a la hora que necesite y si no le gusta esta actitud la podemos cambiar, como decían los Simpsons. Pero bueno, mientras tanto se reglamentó, ya es oficial, el dólar tarjeta, 30% de sobreprecio, digamos, del oficial impuesto país, 30% percepción de ganancias. esto ubica al dólar tarjeta en 1.316, el más caro de todos. 1.316, está reglamentado, ese va a ser el precio. Es así. Es así. Y será así hasta que... Se mueve un dólar, se va a mover... Lo oficial. Claro, se mueve lo oficial. Ahora, ¿qué ocurre? A 1.316 pesos es más caro, mucho más caro que el blue. Sin duda. Entonces, es más barato ir, comprar blue y irte afuera con plata que compraste y no usar la tarjeta de crédito o la de débito. Es una distorsión importante. Esta distorsión en el dólar turista, ¿está bien o está mal? Está mal. Porque es un dólar, vos estás diciéndole a la gente... Ciudadano de primera y de segunda. No, es más barato que vos vayas al blue y hagas una operación ilegal a que uses tu tarjeta de crédito que es una operación legal. Pero con la tarjeta de crédito los dólares los pone el Estado. Además, ¿qué es lo que te está diciendo el Estado? Yo no quiero poner los dólares, anda a buscarlos en el blue. Ponelo vos en el blue. Sí, pero a mí me parecía siempre Carlos injusto que le financien a alguien que lo puede pagar un viaje al exterior. Yo terminé pagando un viaje al exterior... Está bien, porque era 6,70, ponele. Ahora, debería haber alguna fórmula para que el dólar tarjeta, o sea, a ver, el dólar tarjeta ¿a quién está destinado? Al que se va al exterior de vacaciones, también al que compra o paga un servicio, un bien en dólares y está dentro de la Argentina. Ahora, por ejemplo, sí, bueno, esto probablemente aumente a la par. De hecho, por ahí tengo el precio, no quiero asustar a nadie, pero el básico de Netflix se va a 3,973. el estándar 6,600. El básico, una sola boca. Claro. Una sola boca. El combo total, no por dólar. Sí, el premium. Sí, el que tiene 5 bocas. 9,220. 10 lucas. Ya lo estoy dando de baja. Ahora, no sé si ya tenemos un ejecutivo de verdad arriba. Quería pedir, ¿tenés lo que mandó Martín? A ver, ponelo, tiró a la pleno. Ah, bien, llegó. ¿Ustedes se acuerdan de mi Argentina, de la aplicación Mi Argentina? ¿Cómo no me voy a acordar? Usaba mucho en Pandemia Star, está medio... No, pero yo lo uso. Bueno, hay mucha gente, porque hoy tiene muchos usos. Tengo el documento, ahí tengo el DNI, tengo el... Por ejemplo, el registro de conducir. Las tarjetas azules del auto. Por ejemplo, si te pala la policía, ¿sirve? Sirve, sirve, sí. Ahí tenés el problema, tenés señal, no te quedes sin datos, no te olvides la contraseña, ¿no? Que es lo que te dicen muchos. Bueno, ¿sabés qué? Déjame averiguar si el registro sirve. No sirve, ¿no? Acá tenemos a alguien que sabe. Por eso, el físico me parece que lo tenés que tener. ¿Te puede servir? No sirve. Esperá, ¿sabés? No te sirve si tenés un incidente. Te para y ve que tenés tu documento. Seguís. Si tenés un... Para circular, para circular, acá me dice un productor ejecutivo de verdad, para circular no hay problema. Si tenés un accidente, tenés que tener el físico. Pero contalo, Martín, dale. Bueno, si hoy entras a la aplicación Mi Argentina, te vas a encontrar con esta notificación que te avisa el gobierno que tiene que ver con el anuncio que hizo hoy la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo. El que corta no cobra. Te encontrás en la aplicación Mi Argentina con un mensaje que dice queremos darte la tranquilidad de que si cumplís con la ley vamos a cuidarte. Si sos beneficiario o beneficiaria de un plan social, que nadie te obligue a cortar vías de circulación bajo amenaza de que vas a perderlo. Podés denunciar anónimamente al 143 que tengas una Navidad y un fin de año en paz. Simbólicamente es muy fuerte. Una vía que utiliza el gobierno nacional en la aplicación de Mi Argentina. Es una aplicación no sé hoy qué cantidad de gente a diario la está usando pero utilizó este canal para avisarle a la gente lo que hoy hizo público también la ministra Petovelo. Gracias chicos. ¿Se sintieron cómodos? Fantástico. ¿Hacemos lo mismo mañana? Mañana igual. Le agradecemos por supuesto a la gente del Trujollero Relojero que nos acompaña siempre, a la fernetaría que nos da de comer y a ¿dónde está? Ahí. A la gente que me ha visto. Ahí está. Gemón. Muchísimas gracias. Se quedan con el gran Mariano Chieso y un equipazo. Vamos, gracias. Gracias.